que gusto, que gusto el micrófono hasta allá andaba pero amigos, estoy contenta déjenle bajo a la música estoy contenta honest estoy feliz, estoy feliz porque pues ya salió, quedó lo que tenía que quedar, salió la cancioncita amigos, de hecho déjenme, déjenme ver si la puedo es que quería como que como que poner el video, pero mejor no yo que dices, no te escucho porque estoy escuchando una canción que se llama New Beach tiene un poco de canción, tu Spanglish so good, dice, sí, tiene ahí ya entendí sí, de hecho de hecho amigos, autocopy dice, autocopy me va a dar autocopy, no, chécate, chécate ok, ¿dónde está? amigos pues nada amigos, la verdad es que ando bien cansada, ando bien cansada emocionalmente ahorita como de que andaba felicidades mi bichota guapa eres la mejor, tu canción está súper hermosa, lanzando besos eres la mejor cara sonriente lanzando besos me regusto mucho hasta ya la descargue siempre te voy a apoyar mi querida patrona en Twitter te deje unas palabras eres la mejor mi frentona bella lanzando besos gracias Johnny no he estado en Twitter ahorita, he estado mucho en Instagram ahorita andaba de que reposteando historias y todo eso de donde me estaban etiquetando y sentí bien bonito la verdad pero ya está ya está amigos gracias gracias por decirme eso muchas muchas gracias pues amigos el video está en muy buena calidad honestamente pero pues quise aprender un ratito más que nada pues para platicar sobre eso la verdad es que no sé han pasado muchas cosas o sea que la subí todo eso y estoy muy feliz honestamente por todo el apoyo que estaba recibiendo honestamente como yo hace mucho que no innovo mucho en el contenido en la creación de contenido hace mucho que no no subo como cosas nuevas ¿me entiendes? hace mucho que dejé también por ejemplo YouTube no es que lo haya dejado como tal pero hace mucho que ya los videos de YouTube o como YouTuber ya no subo tanto contenido ¿sabes? ahora como de que he estado mucho en Twitch y todo eso o en TikTok y así entonces la verdad es que tenía muchas ganas también de subir algo diferente de empezar a hacer algo distinto cuando fue el estreno yo ya reaccioné con ustedes pero podemos reaccionarlo no pasa nada podemos reaccionarlo amigos está en 4K amigos está en 4K pero nosotros lo vamos a reaccionar a 720 ¿ok? pero ustedes si lo quieren ver en 4K o lo ven en 4K vamos a dar humildes opiniones aquí con una rola con una rola donde los subs estén perreando en el videoclip que loco estaría eso ¿qué buena facha se carga Moni en el video? es la ropa que siempre uso amigos esta ropa la uso todo el tiempo chécate esta bueno vamos a ponerlo la vamos a poner la vamos a poner a mí me gustó pero sí sentí que le faltó un algo antes de la segunda vuelta ¿sabes? que sería ese minuto extra que normalmente tienen las canciones sí de hecho sí eso eso lo tengo igual claro pero la intención era que la canción dura 2 minutos 19 entonces yo siento que también se hubiera visto un poquito forzado meterlo lo digo más que nada porque escuché el beat muchas veces y meter algo como sí se puede pero a mí me quedaba muy forzado meter algo ¿sabes? y mi idea era que la canción fuera sencilla para no como de que que no fuera la primera y que ya estuviera metida en lyrics ¿sabes? que tuviera un chingo de letras y que un chingo de efectos ¿sabes? entonces mi idea era como eso hacerla sencilla para pues como para una primera impresión que fuera sencilla y corta la canción ¿sabes? la ropa de retrato le dice mi jefa me lleva el pelo ceboso ok amigos no saben cómo la pasé haciendo esto ahora Scorpion se escucha bien se quiere vomitar ¿sabes? 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 me dice HPT por mensaje de Insta FYI me jodé que este baby me insista driving all drunk siguiéndome toda la pista I don't fuck with you yo no soy tu conquista ya no estás en la escena ya no tiene la aquí pero me siento mal por tu nueva bitch please dile de mi parte girl I'm sorry de mi intención que tu mano se pueda olvidar de mí el Elias Autotun hace milagros dice ¿a poco? ¿de dónde salió el Porsche Money? ¿me lo regalaron? un borrón martillazo gracias diablo ay no amigos quiero cantar te got the phone no call me back baby me textea cada mes por si ya lo había olvidado you know bitch have no clue no sabía quién tú estás tolcando scrollea en T4 y no venme bien recomendado se mudó de country pero sigue buscándome en todos lados gracias Diego de mínimo sabes conducir ¿no? o nomás fue tipo súbete y ahí cántale así fue nomás nomás fue así ok la verdad la verdad estaba verguitas el video la verdad la verdad me gustó no la tengo que buscar para escucharla sí Stuart de hecho por aquí te dejo el link del video y ahí también está el link del Spotify o como quiera la puedes buscar como aquí mwtfk new bitch y te va a aparecer me gustó dice sí la verdad es que está muy chida y la vez que la canté este sí me traboneó un poquito en algunas partes pero casi no como que casi no de hecho la grabé muy rápido ¿sabes? muy muy rápido ¿cuándo cumples años para mandarte algo por Instagram? cumplo el 22 de marzo me encantó esa parte cual con la de pero sí esa estaba chida también esa chida mi vida está chida pero eso amiguitos ahí si lo quieren ver bien y así dejarles su like se les agradecería un montón por favor se les agradecería ok como quiera vamos a seguir poniendo musiquita estoy muy nerviosa pero ahora sin autotune dice la puedo cantar también si quieren la morra yo la más feliz de cantar mi rola yo la más feliz de cantar mi rola todavía no sale como las lyrics acá porque tardará como una semana para que le entiendan lo que chingados dice la canción ya subí los de estos en el de este ¿qué subí? los de esos en el de este cover de la rola cuando vaya a trabajar en la moto la voy a escuchar para sentirme empoderado eso Stuart es para que te sientas empoderado empoderado ¿en dónde subiste? ¿dónde? ¿dónde? una collab con Babu ok pero en el YouTube sale la lyric sí ahí sale pero yo sé que hay gente que no sabe que está como tal ahí escrita entonces por aquí ¿quieren escuchar? ¿cómo se escucha? ay no no mejor no olviden lo sé dice en el ah en el Twitter en el Twitter pa cuando una tiradera para los mods padrino uh para los mods a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a ver ¿qué dice? vamos a ver ¿qué dice? amigos amigos vamos a escuchar a ver uy me hizo nevir con música sexosa gracias Gisoo por tu edit con música sexosa esa música es como para foschar yo quiero saber cómo se escuchaba ¿quieren saber cómo? es que yo grabo en una aplicación que se llama Van Lab ¿sabes? en esa aplicación lo hago más que nada para poner como la canción como me gustaría que fuera o sea en plan de que la grabo para no olvidarme de la letra y así pero vamos a repostearle gracias amigos tu cola dice ¿a poco no es para foschar? muchísimas gracias bestie tú sabes a ver ¿dónde está? es esto bro pero es que se escucha todavía como el del beat ¿cómo se llama? cuando no tienes la licencia del beat y se escucha de que la marca de agua por así decirlo escucha ya se me olvidó ¿cómo se hace eso? dos años solo ¿que se hace qué? ¿cochar? la primera crush es que ya tengo una rola para la follación no esta es la rola de la follación esta es la rola de la follación amigos suena como rola de The Weeknd ¿sabes? para follar y así pero bueno amigos eso ha sido todo por hoy eso ha sido todo por hoy nada más quería prender stream un ratito la verdad estoy nerviosilla estoy algo nerviosilla no os voy a mentir sí amigos reprodúzcanla reprodúzcanla un montón please eso sí me ayudaría bastante 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 y pues nada o sea yo espero que pues también con esto o sea yo sé que me va a tomar tiempo como de que la gente vaya pues viendo o sea como de que dándole oportunidad a mis canciones sé que se viene un poco duro en ese aspecto me va a costar como que le den una oportunidad y así y pues de entrada gracias a los que le dan la oportunidad y la escuchan significa un montón para mí de verdad porque pues es algo que yo hice es como mi hijito ¿sabes? entonces pues muchas muchas gracias y pues nada voy a tratar de mejorar voy a seguir mejorando en eso voy a seguir mejorando yo creo que está padre ¿sabes? yo creo que está padre hacer cosas nuevas se vienen cositas se vienen proyectos el verdadero se vienen cositas bueno ahora sí me voy amigos ahora sí me voy yo creo que sí para tu próximo sencillo un R&B es que yo digo que esto es como un hip hop rap pero me gusta más me gusta mucho ese género ¿sabes? y más porque también siento que en México siento que en México ese género no es tan apoyado ¿sabes? como quiera el hip hop rap y todo eso siento que todo eso no es tan apoyado acá pero sí me gustaría como que se le diera un poquito la oportunidad si te entiendo Moni vas empezando y nada mal échale ganas sí exacto voy empezando y siento que para para ser la primera y todo eso me gusta a mí me gusta ¿sabes? pero bueno se vienen proyectos familia ¿para cuándo el concierto? porque Emi y yo queremos entradas los que están aquí van a tener entradas van a tener entradas súper bien a mi concierto y así pero bueno no digan nada bueno chicos la escuchan y todo me dejan un comentario bonito le dejan su pulgada arriba please si la pueden añadir a sus playlists de Spotify estaría genial yo no sé si eso cuento o no pero pues estaría genial como quiera y que me manden captura ahí en Instagram que me etiqueten o en Twitter ¿vale? pero bueno chicos ¿cuándo y dónde? no lo sé gracias por pasarse gracias por estar acá me voy me voy me voy amigos ahí se ven adiós ¡Gracias!